El Salvador está preparado para convertirse en la sede del XXIII Congreso Avícola Latinoamericano a celebrarse en el año 2013. Por años, la Asociación de Avicultores de El Salvador, Aves, ha trabajado para reunir las condiciones que vuelvan a El Salvador un digno anfitrión para nuestros hermanos del continente. Nuestro país ha experimentado una formidable evolución en cuanto a infraestructura, oferta hotelera, propuesta turística y facilidades para abrirse al mundo de los congresos y convenciones. Nuestro país está preparado y los avicultores salvadoreños estamos comprometidos para hacer de la Convención de 2013 una experiencia de altura, de mucho aprendizaje, de renovadas relaciones y de amplias oportunidades para descubrir novedades en la apasionante industria avícola. Gracias a la experiencia de Aves, el Congreso de 2013 buscará fusionar el interés de aprender con las bondades de alejarse unos días de la rutina para compartir un espacio de camaradería profesional con colegas de todo el continente donde podamos departir en familia y actualizarnos. Aves es una de las gremiales empresariales mejor organizadas y más sólidas en El Salvador. Desde su fundación, hace más de 50 años, se ha caracterizado por el empuje y sed de innovación de sus miembros. Como país sede, El Salvador cumple con las exigencias que demanda la organización de un encuentro de la magnitud de los congresos avícolas latinoamericanos. Tenemos la infraestructura, tenemos la capacidad organizativa, tenemos el entusiasmo y el ferviente deseo de servir como fieles huéspedes a la vibrante industria avícola latinoamericana. El Salvador es hoy por hoy uno de los países más dinámicos y emocionantes de la región centroamericana. El Salvador aspira, por primera vez en su historia, a recibir a la industria latinoamericana en su territorio, un territorio rico en atractivos y colmado de gente amigable y trabajadora. El Salvador es un país pequeño en geografía, pero grande en corazón y abundante en energía creativa. Es un país donde la movilidad, la conectividad y las cortas distancias facilitan la organización de grandes eventos. Hacia nuestro país llegan vuelos diarios de más de 20 países de todo el continente. Conectan con decenas de destinos vuelos diarios desde Lima, México, las principales 10 ciudades de Estados Unidos, así como las principales capitales de Centroamérica. El Salvador, famoso por su capacidad emprendedora y actitud laboriosa de su pueblo, tiene la gran ventaja de ser un país donde todo está cerca, donde las distancias favorecen el aprovechamiento del tiempo, tanto del turista como del hombre y mujer que asisten a convenciones. El Salvador está preparado para convertirse en la sede del XXIII Congreso Avícola Latinoamericano en 2013, especialmente porque cuenta con el mejor centro de convenciones de la región centroamericana, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Este recinto especializado cuenta con más de 15 salones para grandes reuniones y exhibiciones y un anfiteatro que puede albergar hasta 8.000 personas. Con la magnitud y facilidades de las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, nuestro Congreso podrá albergar todas las actividades en un mismo lugar, desde charlas y conferencias magistrales, hasta cocteles, conciertos y amplias exhibiciones, todo sin complejos traslados. La capacidad hotelera de El Salvador es amplia y además diversa. Nuestros invitados pueden hospedarse en un hotel cinco estrellas o en un pintoresco hostal en la ciudad, o en un hotel de mar, o en un hotel de montaña a solo minutos de la capital. Ser un país pequeño y moderno tiene sus ventajas. La Asociación de Avicultores de El Salvador, Aves, abre las puertas de El Salvador y ofrece su capacidad logística, su experiencia organizativa y su potencial creativo y emprendedor para ofrecerle a los avicultores latinoamericanos un congreso inolvidable, en un país con tesoros turísticos y gente muy amigable y muy ávida de sorprender a nuestros visitantes. El Salvador y su gente, les esperan en 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!